Del 4 al 6 de noviembre celebramos la constitución dominicana en Sirenis Aquagames Punta Cana. Ven en familia y ahorra un 20% en descuento, todo incluido. Adultos 1.360 pesos y niños de 4 a 11 años 720 pesos. El pasadilla más divertido, seguro y todo incluido. Del 4 al 6 de noviembre activa tu grupo y deslízate en Sirenis. Reserva gratis en el 809-688-6490 extensión 617. El parque acuático al que todos vuelven. Sirenis Aquagames Punta Cana. Síguenos en Instagram y búscanos en Facebook.